Girls, estoy en un nuevo video de Heroes Online World Girls, y en este video les tengo el gameplay con Violeta En Discord dijeron que le regalaron una de sus habilidades, así que tengo que probarla Girls, sería el calmo que estuviera ocupada Ah, no, está ocupada, espero no esté bugueada Se cancela el gameplay y está bugueada Y lo sabes, y lo sabes, muñeca de mujer A ver quién va a ser mi primera víctima femenina Como que ya llegó por la espalda Oh my god, oh my god, oh my god No, sonó pero ni un poquito Something, something, no Me queman, me queman Aquí está la pata ¿Quién es esa? No, hombre, me matoné ¿Un magneto? ¡Ay, me queman, me queman! ¡Qué bueno que no me quemaron a mí, Jota, si no yo hubiera quedado Uy, hicieron con fuertes Ahí anda una chai Se reinició, Jota Nada más hizo con fuertes y dijo ¡Ay, no, chai! Reyes, me tocó grabar en el cierre privado Porque en público eso está ¿A quién agarré? ¡Uy! Dos por uno, bebé, dos por uno Me las maté a las dos Loba Loba Cota, a ver si no me trago la ulti A ver si le gano a ese ¡No, hombre! La patita me matoné ¡Cabrona! ¡No, hombre! Veamos si nadie se atraviesa ¡Uy, Jota! Encima te remataron con un dildo en la espalda ¡No, hombre, Jota! Pero no importa, no importa, no importa Así es en público ¡Y mi público es peor! ¡She's worse! ¡Uh! Jota, me cayó un puto rayo No sé de dónde, pero me cayó un rayazo ¡Me cayó un Katrina! ¡Ah! Aquí vi una del dildo ¡Ya me la maté! ¡Uy, Jota! ¡Qué buen de daño le pusieron, eh! ¡Maybe! Soy yo, Tordi ¿Qué se siente? Estaba matando a esa zapa Y ella me llegaba por la espalda ¡Sapa! ¿Sí te maté? Sí, Jota Jota, vi un dildo ¡Ah! ¡Jota! ¡Nombre! Y a ver si no llegan de esta zapa Y me quitan mi víctima de mujer ¡Uy! Le dejó un pedito de vida Pero sí le gané Me encuentro en una presa ¡Muy, Jota, 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 Jota! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! ¡I can't be your girl, girl, girl! Vean, acá hay un storm A ver si no se me escapa Con el ventilador viejo Con puros básicos se mueren ya ¡Oh, my God! La mejoraron un montón, eh Me encanta ¿Quién es el bizarro? Uno Dos ¡No se muere! ¡Ayuda! Ahora sí ¡No, hombre! ¡Ayuda! 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 Jota, no te morías Te lo juro que no te morías ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué pedo, Jota! ¿Qué pasó ahí? Pasaron mil mierdas Al mismo tiempo Me maté en sus jetas ¡Oh, my God! ¡Qué rica! ¡I can't be your girl, 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 girl! ¡Girl! ¡Uy! ¡Ah! ¡Jota! ¡Te arrancaron el cuello! ¡No! ¡Se me cayó debajo de la tierra! ¡Nee! ¡No!